Pero en vigencia el DNU, y por lo menos hasta esta hora, no hubo todavía ninguna reacción del Poder Judicial para frenarlo total ni parcialmente, con lo cual a esta hora, entre otras cosas, no hay absolutamente ningún límite ni manera de controlar ningún precio de la economía. Entre otras cosas, a esta hora te está subiendo la prepaga. Entre otras cosas, a partir de hoy, si se vence el contrato de alquiler de la casa en la que vivís, te mando un abrazo muy fuerte. Entre otros cientos de cambios, muchos de los cuales afectan directamente el bolsillo de millones de argentinos, y el resto los afecta indirectamente, porque es el segundo paso, ese DNU, complementado con el proyecto de ley Omnibus, del programa económico real de mi ley, que es un programa de bananerización de la Argentina, básicamente, de erradicación de la clase media y de convertir a la Argentina en un país de unos pocos ricos, muy, 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 muy ricos, y muchísimos pobres, con la certeza de que no van a poder salir de esa situación, el final de la movilidad social. Estamos esperando del Poder Judicial aquello que, en realidad, los antecedentes nos llevan a decir no esperen tanto, porque es un Poder Judicial que, en los últimos años, ha demostrado una distancia inmensa con respecto a la sociedad argentina. Si a eso se le suma un oficialismo, que está mostrando una distancia inmensa con respecto a la sociedad argentina, y una oposición que ha quedado contra su voluntad, creo yo, muy distanciada también de la sociedad y de ahí los resultados electorales, y que no sabe cómo achicar esa distancia, lo que vemos es el caldo de cultivo para una situación muy, pero muy complicada, porque cuando ya no hay ninguna instancia institucional en la cual la sociedad ponga expectativas, bueno, es cuando se empieza a caer a pedazos el entramado social y político, y empieza a valer lo que mi ley, después de todo, dijo más de una vez que quiere imponer, que es la ley del más fuerte, es la ley del más poderoso. Así que habrá que ver, no sé, ustedes, por dónde cifran las esperanzas para salir de este laberinto en el cual nos vemos los argentinos, en esta época en la cual a todos nos gustaría estar más relajados, hacer el programa de taquito, pasar los mejores goles, los mejores memes, no, todos queremos estar a 29, 30 de diciembre ya pensando, el que puede en las vacaciones es el que no en la pelopincho, pero tenemos una obligación que, por lo menos quienes ocupamos un lugar de responsabilidad, como lo es estos micrófonos, de pensar en voz alta cómo se sale, obviamente que hay otros con más responsabilidad que nosotros, pero no nos podemos abstraer. No, pero vos sabés que con esto de venir todos los días al pase y hablar una y otra vez, desconcertados ante esto, que realmente es nuevo para todos, para los compañeros más grandes, para los de mediana y los más chicos, que recién ven por primera vez su crisis y uno le dice, ah, ¿sabes cuántas pasé yo? La novedad de esta situación es que es realmente poco sostenible desde la política toda esta maroma de indicaciones que están mezcladas en un DNU y en la ley, que a su vez el DNU está escondido dentro de la ley, pero la ley lo tiene que ratificar, o sea, no podemos quedar atrapados nosotros en esa lógica, ese es el juego, que nosotros nos pongamos a escrolear el DNU, que nos pongamos a buscar en la ley, una barbaridad tras de otra, segmentemos la lucha, unos por el libro, otros por los bosques, otras por el IBE, nos metamos en ese quilombo de... El otro día me costaba realmente explicar por qué hoy el DNU está vigente. Si te lo pones a explicar, es todo una maroma de cosas leguleyas que no se condicen con la velocidad con la que están pasando las cosas. Yo tiendo a pensar un poco, tratando de retomar la pregunta que hacías, Nico, en qué uno pone expectativas, es bastante heterodoxo, digamos, en qué pone expectativas. En parte en la justicia, no porque crea en ella, pero anoche lo entrevistábamos a Zabzai, dice una cosa interesante, creo que nunca estuve de acuerdo con Zabzai en mi vida, jamás. Ahora dice, el decreto es la mayor expresión de inseguridad jurídica que existe. No importa la cuestión de fondo, porque dice, yo estoy de acuerdo, decía Zabzai en muchas cosas. Ahora mañana viene otro y por decreto no hace lo mismo. Mirá si una empresa va a venir a invertir con ese nivel de riesgo. Es un argumento habitualmente utilizado por la ortodoxia económica, por ejemplo, y que me parece que encuadra bien y que creo que ha hecho mella en una parte del poder judicial. Gil Dominguez dice esto, Zabzai dice esto, me da la impresión que para parte de la discusión de la justicia es difícil explicar que pase y pase, incluso con su rol genuflexo hacia el poder económico. La segunda cuestión, también muy operativa, si se quiere, es que creo que en la cuestión de forma, porque después está la discusión de fondo, pero la cuestión de forma también en la Cámara de Diputados y Senadores hay algún análisis de características parecidas. Hay diputados radicales, sobre todo, y de otros espacios políticos, dicen, che, si nosotros le votamos esto no valemos nada. Porque además, por ejemplo, el DNU hoy empieza a funcionar. Ahora, si se quiere, la cuestión de la ley ómnibus, por ejemplo, supongamos que la aprobaran. El artículo 1 dice, hay 11 emergencias que se declaran. Sí. Puedes hacer lo que quieres, ya está, váyanse a casa. La delegación absoluta. Entonces, cualquier legislador, ya te diría, hasta el de la libertad avanza, dice, che, yo quiero... Quiero elaborar. Quiero hacer algo, no sé si elaborar. Pero quiero ponerme en valor. Claro. Quiero ponerme en valor. Entonces, hasta acá si te diría una cuestión de autoestima. Ahora, y después en tercer lugar, que para mí, obviamente, lo más importante, es cómo nos afecta a todos y a todas. Ahora, la sensación que yo tengo en esa cuestión es que hay una serie de psicópata como nosotros que lee las 400 páginas y después una buena parte de la sociedad que todavía no identifica qué le significa esto. Nosotros lo podemos repetir 50 millones de veces, pero hasta que no le pegue en su vida cotidiana, con alguna de las cosas, porque les va a pegar, de todas formas. Es imposible evitar el impacto negativo de este conjunto de políticas. Salvo que te apellides Roca, Ernequia, Nelson. Salvo que estés en el 1% más rico de la Argentina. Yo diría el 0,01% más rico. Sí, es probable. Es probable. Pero en el resto te va a pegar. Te contratan hoy, tenés 8 meses de contrato a prueba. Si te echan, la indemnización es menor. Ya empiezan a... Sí, no tenés ley de alquileres y se te complica la vivienda. El monotributista. Todas esas cuestiones. Claro, sos una pyme, ya no tenés lugar en la góndola, ni siquiera para reclamarlo. Es decir, y esa relación desigual, que en principio las normas, las leyes, vienen a tratar de equiparar. Porque yo no soy como Molino Río de la Plata. Yo no puedo parar de manos y decir, no, ¿saben qué? Los fideos tendrían que estar más baratos. Y que me den bola. No puedo. Es una relación desigual. Entonces, las leyes o las normas vienen a equiparar eso. Bueno, me preocupa que en esta última... Digamos, si se quiere, y volviendo un poco al análisis general, hay una cuestión casi de forma, y yo tengo más expectativa finalmente que esa cuestión de forma condicione, lleve a una instancia posterior, lleve el DNU a discutir en el Congreso, y que ahí puedas discutir de fondo con un poco más de tiempo, y evaluando también el impacto de lo que significa cada una de estas políticas de cara a la sociedad, que es, en definitiva, lo importante. Sí, yo veo que se está intentando hacer eso. No sé cuáles son las chances reales que tienen los proyectos espejo, las soluciones creativas que se están intentando encontrar, huecos legales para decir, esto se puede tratar como una ley. Pero te sumo a lo primero que decías, Hernán, sobre la seguridad jurídica. Y acá no sé si puede avanzar o no, pero ya por lo menos hay dos legisladores de parte de la oposición, una diputada María Eugenia Vidal, una senadora Carolina Lozada, y una discusión subterránea en base a la complejidad que nos mostró el DNU para aprobarlo o rechazarlo, que es la modificación de la ley que regula su control, regula el funcionamiento de la comisión bicameral, y cómo pasa eso después a la Cámara, a las dos Cámaras para rechazarse o aprobarse. Entonces, ¿qué pasa si transcurren estos dos meses, llegamos al primero de marzo, se habilitan las sesiones ordinarias, y de golpe se empieza a avanzar con una reforma de la ley que garantiza y permite el control de los DNU, blindando este. No, es una locura. Porque yo vi que María Eugenia Vidal ya lo dijo, no sé si tiene los votos, pero sí que hay por lo menos algunas ideas de reforma. Y ella dijo, este DNU tiene que pasar, y después a partir del primero de marzo tenemos que ver cómo reformar esta normativa que es la que controla a los DNU para que nadie más pueda gobernar por detrás. Igual yo iba. A mí me gustaría hacer una distinción en algo que ya discutimos acá con Gime el otro día. Una cuestión es el acercamiento teórico a esta noción jurídica si un presidente puede volar de un plumazo medio cuerpo normativo por DNU. Y entiendo esa preocupación teórica y lo entiendo en Sabzay y entiendo que en algunos magistrados también puede ser raíz y me parece muy bien que así sea. Ahora, llevar eso a la práctica y pensar que un gobierno peronista puede tratar de hacer algo así y dura más de 15 minutos me parece un poco, digamos, voluntarioso por así decirlo. Me parece que acá hay una discusión que no tiene que ver con la norma sino con el poder y esto puede tener éxito siempre y cuando tenga como tiene hasta ahora al poder concentrado detrás y bancándolo. Sí, vos sabés que me quedé pensando después de que hablamos. Lo que yo entiendo tenés al poder concentrado pero no tenés al poder político. Algo de política tenés que tener. O sea, sí o sí estás manejando un Estado un Estado es político. No puede ser que te aparezca un señor Sturzenegger parado al lado tuyo sin ser funcionario digitando todo sin firmar nada. Y sin embargo sucede. Y sin embargo, bueno, pero hay un límite que es la realidad concreta que por eso yo por ahí diciendo con lo que recién decía Hernán qué es lo que le va a poner el límite él decía las formas o los cuestionamientos a las formas. Para mí va a ser como lo material en enero-febrero cuando se aumente el transporte y las tarifas de nuestros servicios en casa y en los comercios. Ahí ya se acabó el viri-biri. Sí, pero yo creo que ahí se le puede acabar el viri-biri a mi ley. O incluso al gobierno de la libertad avanza. Ahora si se acaba el viri-biri de un presidente de un gobierno pero deja aprobado un DNU aprobado un proyecto de ley y cambió el terreno de juego perdimos igual. Esta batalla no es contra mi ley. Mi ley en todo caso es la cara que está al frente en este momento. Más sencillo hoy sale un decreto hoy tiene vigencia el decreto hoy convierten no sé alguna de las empresas públicas el Banco Nación en una sociedad anónima y mañana lo venden. Ya está. Ya está. ¿Por qué? Porque no tiene vuelta atrás eso. Es decir durante la vigencia del decreto se puede hacer. Con lo cual no se puede volver hacia atrás. Si después los diputados y senadores dicen esto no vale en realidad esto tiene vigencia hasta que hagan eso. Con lo cual no se puede volver atrás. No es que si vos vendés una empresa te la tienen que devolver. No pasa eso. Ya vimos las consecuencias de contratos como con YPF u otras cuestiones donde dos por tres te judicializan te aparecen con algo que viene de hace 50 años y siempre tienen la capacidad de meterte un juicio ahí. Yo no tengo no creo que la malla de contención sea ni la justicia ni la discusión de las formas en diputados y senadores. Quizás no fue súper preciso. Me refiero a que esas dos cuestiones pueden hacerte ganar tiempo. Comparto en esta discusión de fondo que es que finalmente cómo te pega el conjunto de los argentinos mi ley tiene una cosa muy clara que es que esto lo puede hacer ahora. Exacto. En marzo no lo puede hacer. En marzo ya es otra discusión. No puede ni mandar esto. Con lo cual solo lo puede hacer ahora y el daño lo tiene que hacer todo ahora y rápido porque no puede volver atrás. Ahora y sí retomo algo que decía Nico que comparto y razón que es ¿para dónde va a jugar la justicia? Y acá medio que sabemos ¿no? Pero ¿para dónde va a jugar la justicia? Es decir si la justicia hace un ratito hacíamos la columna de la norma por ejemplo de la ley Omnibus tenés 11 puntos de negocios así gigantes para el poder económico y para la gente habíamos hecho una especie de cálculo menos uno. Bueno, depende podría ser un poco más pero está claro si la justicia quiere convalidar hablábamos de la ley Omnibus eso tiene que pasar por el Congreso pero el DNU no tiene grandes diferencias si se quiere y hacemos el cálculo nos va a dar más o menos lo mismo si quiere convalidar ese DNU es en realidad en definitiva si quiere convalidar el negocio del poder económico o no lo quiere hacer. Créanme que desde al menos 10 días antes de que haya asumido mi ley circuló o se han mandado mensajes WhatsApp a grandes empresarios de nuestro país diciéndole de tu negocio vos que querés claro armemos un cadáver exquisito donde cada uno pone una oración nosotros en algún momento lo planteamos pero uno siempre cree que este que que digamos una configuración un análisis más este abstracto no dice bueno en realidad se va configurando no 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 hubo mensaje de WhatsApp mensaje de una mesa de negocio que dice vos que querés de esta parte que te interesa de esto no no por nada cuando analizás el DNU o cuando analizás la ley omnibus lo que encontrás es que tiene nombre y apellido alguien las dijo dijo sabes que hay que hacer esto yo quiero aquello bueno esto es lo que nos toca yo de nuevo ni confío en demasía en la justicia si lo que creo ni en demasía en diputados y senadores que son genoflexos ahora lo que si creo es que hay una puerta abierta ahí porque yo no lo oía Zapzai otras veces criticar de esta forma esto es lo que digo si no ni a el otro día lo escuché a Paulón un diputado socialista estaba a la izquierda mía pero tremendo no sé porque yo que sé como la discusión interna del socialismo pero de santafesino pero la verdad entonces digo tal vez hay algo ahí para para ayudar en este ganar tiempo ahora mi siguiente pregunta es pensando en en el poder legislativo porque el poder judicial sabemos además que es más arcano si se quiere no más esotérico uno no comprende tan bien cómo funcionan sus mecanismos mi ley le interesa realmente que el congreso le apruebe el dnu le apruebe la ley porque la verdad es que toda su gestualidad va en otro sentido total no es un presidente que se sabe minoría y parece que está tratando de construir mayorías mayorías que además creo yo si le pusiera un poco de onda podría podría conseguir porque la verdad es que la mitad por lo menos la mitad de los radicales está esperando recibir el llamado pero tratando bien tratando la app de mercado libre abierta a ver si si le aparece la notificación el pro ni hablar bueno es que lo que decía Carlita la ley espejo es eso es decir ayudame a que te ayude que no quiere que se lo apruebe y si no cómo se explica todo esto que está pasando desde el discurso espaldas del congreso que los trate de coimeros que no establezca relación con los bloques es también una forma de decir bueno yo no pude pero lo intenté no me dejaron a mí me parece que está en cierto modo lo que hace es ante la opinión pública plantear un escenario de dificultad que él mismo está construyendo porque a ver para empezar lo que lo que pretende hacer pero por supuesto que va a tener resistencia más vale que va a tener resistencia es un delirio lo que está planteando se quiere vender el país entregar todos los derechos de todos los trabajadores en tres minutos con un decreto entonces me parece que por supuesto va a encontrar resistencia y lo que él está planteando ensuciando gente o planteando esto de los que ponen palos en la o sea vos te plantás a dar una discusión y ya sos un obstáculo bueno don no es el rey no es el rey esa idea de este el DNU está legitimado por el 75% no sé de dónde sacó ese número no sé quién se lo dijo tampoco ese número entonces se construye un relato hay una encuesta que estuvo difundiendo Jonathan Viale pero lo curioso pero en dónde es un vocero de él pero por eso el 75% yo entiendo que son números que alguien le acerca pero de vuelta estamos en presencia de un tipo que gobierna creyéndose el rey y que le están construyendo una realidad falsa que él replica con boludeces como el saludito de ayer del balcón ese tipo de cosas de construir un relato que no existe y que todo aquello que suponga eso que de vuelta es un delirio que pretende vaciar el país y los derechos de todos los trabajadores sea aprobado porque si no y no se puede gobernar entonces tenés voceros de ello como ocurre ahora con la decisión de la CGT después de cuatro años van a un paro el gobierno anterior tuvo dos años de pandemia y más allá de que la inflación era escandalosa había un ministerio de trabajo que aquellos que tenemos un trabajo registrado ayudaban en la paritaria a que al menos le pelees a la inflación después podemos discutir si siendo un gobierno peronista son más contemplativos de la CGT o no ahora plantear eso en términos de tiempo es otra manera de engañar a la gente porque no se trata de cuántos días van está tratando de vaciar el país ¿cuánto querés que te deje pasar? La que ayer planteó básicamente que el Congreso debía convertirse en una escribanía para usar una expresión que en otra época estaba en ellos como seguridad jurídica como división de poderes pasaron de moda fue Patricia Bullrich que ayer dijo directamente que los diputados tienen que darle un cheque en blanco al poder ejecutivo ¿tenemos ahí el video para verlo? Es la velocidad que necesita el país uno está en un está operando un paciente y no hay tiempo ¿no? instrumentador tráigame esto es decir necesito desregular necesito simplificar necesito abrir necesito generar confianza fíjese usted si los diputados no votan la ley la desconfianza que va a tener el país y la responsabilidad que van a tener en el quiebre de la Argentina entonces los diputados y los senadores tienen que entender que la Argentina está quebrada está destruida quieren seguir hundiéndola entonces bueno empiecen a discutir y voten la ley dentro de cuatro años bueno entonces se tomarán otros caminos si no votan la ley ¿qué caminos? bueno veremos no soy yo quien para adelantar el presidente habló de un plebiscito bueno por eso habrá otros caminos pero lo que no vamos a perder es el camino de cambio a mí ese otro camino me da miedo yo no creo que esté hablando de un plebiscito porque cualquiera sabe que un plebiscito le puede llegar a salir muy mal a este gobierno porque en principio no se va a votar antes de marzo abril y ellos saben que para marzo abril el crédito lo van a tener agotado pero además un plebiscito que ganas no es vinculante te deja en el mismo lugar solo que en todo caso si quizás con una muñeca política más fuerte si lo que querés es convencer diputados que estamos diciendo que no y si perdés te pones el país de sombrero te picaron el boleto a los cuatro meses de gobierno o si querés prescindir de que Viale te convenza de que el 75% lo aprueba lo sometes a discusión pero puede salir más y además en un gobierno que dice que no hay plata ¿cuánta plata sale organizar una elección para plebiscitar eso? no lo dice que además no es vinculante es un absurdo me encantaría me encantaría